Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que ocurrió este fin de semana, pero no la parte de las elecciones que después nos vamos a meter a repasar, sino lo que ocurrió, sobre todo el sábado, y lo que está ocurriendo, porque me parece que el otro tema atraviesa las provincias y las jornadas, que es este operativo Clamor, edición enésima, porque ya van varios operativos Clamor, que se está gestando y que ha puesto al 25 de mayo como una fecha en la cual la expectativa de buena parte de la militancia kirchnerista es que Cristina Kirchner no solamente participe de ese acto, que imaginan será multitudinario, sino también que allí anuncie algo relacionado con una eventual candidatura. Lo tengo a Daniel Golián, que es diputado nacional del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires, para charlar un poco de lo que pasó el sábado en el Congreso del PJ bonaerense y también de este operativo. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo va? Buen día. Hola, ¿qué tal, Mauro? Buenos días. Gracias por atendernos. Bueno, arranco con lo de Cristina. Está como muy, me parece a mí, la militancia cristinista está como muy entusiasmada con este acto. ¿Ya ha habido algún contacto con ella? Por supuesto, enterada está. Debe haber visto todo lo que han hecho para difundir lo del acto. Pero, ¿cómo la percibís? Sí, nosotros tenemos una enorme expectativa porque la verdad es que comentabas recién vos allí el sábado, ¿no? En el Congreso del PJ uno pasillea mucho, habla con un montón de militantes, de compañeras, de compañeros, de intendentes, de funcionarios, diputados, legisladores, militantes. Y lo que ve, lo que escucha, incluso no en boca solamente de aquellos que por ahí hace tiempo que venimos diciendo que la mejor candidata que podemos tener es Cristina Fernández de Kirchner para estas elecciones, sino que escucho de boca de muchísimos y muchísimas otras personas que incluso forman parte de otras organizaciones que quizá sus referencias no tienen esa misma posición pero que empiezan a decir esto también, ¿no? Bueno, la verdad que la que puede ordenar esto en términos del frente de todos rápidamente es un ordenamiento interno y un ordenamiento de cara a las elecciones y que nos pone la posibilidad de que en pocos días ya estemos con los cientos de miles de militantes que tenemos en el país, casa por casa, haciendo una campaña con entusiasmo y con ganas la única, la que reúne las mejores condiciones, yo nunca es la única persona pero la que reúne las mejores condiciones es Cristina y la verdad que se va instalando como una cuestión objetiva Sí, con una sola cuestión, que es su voluntad, que es algo que ustedes me imagino que no están dispuestos a torcer si esto generara un desagrado por parte de la vicepresidenta yo me imagino en la disyuntiva que ella se le plantea, porque habiendo tomado la decisión de permanecer en el armado pero no como protagonista, que existe esta presión ¿cómo crees que puede redundar? Mirá, vos sabés que Cristina es una persona que es absolutamente política es decir, que todo lo que uno discuta lo hace con el absoluto respeto además con el absoluto aprecio y cariño personal que se le puede tener algunos más, otros menos obviamente, pero básicamente es una cuestión política y quienes reclamamos, pedimos de que ella sea la candidata no lo hacemos por esas cuestiones afectivas, lo hacemos sinceramente pensando que es la mejor candidata, estamos viendo cómo está evolucionando el panorama electoral en distintas provincias, falta mucho, no hay que extrapolar eso es cierto, pero tampoco es que acá nadie tiene la vaca atada tampoco es que acá le está haciendo fácil a la oposición que vemos que sale muy, pero muy por debajo de sus expectativas en los procesos electorales hasta ahora, por ahí en algunas otras provincias recomponen un poco, habrá que ver, hasta ahora nadie tiene la vaca atada para estas elecciones, entonces quien logre formular un proyecto político con un programa, con una serie de ideas y con una persona que garantice esa esperanza que hay que generar, porque ya lo hizo y lo hizo hace poquito no hace 50 o 40 años, me parece que estamos muy competitivos Pensaba en esto cuando en política se juega tan fuerte como juegan ustedes porque la verdad que son de jugar fuerte y en muchos aspectos es valorable esa energía que le ponen a la iniciativa, pero cuando uno juega tan fuerte ¿no hay un plan alternativo ante la posibilidad de que pudiese frustrarse esa principal y casi excluyente opción? Bueno, objetivamente nosotros este es el plan A, el B y el C por decirlo de alguna manera, pero objetivamente también si esas circunstancias no se dieran, obviamente tenemos las herramientas para definir quiénes van a ser nuestros candidatos y ahí sí pensamos algunos que no estando la persona excluyente en el sentido ¿excluyente por qué Cristina? Excluyente porque objetivamente si Cristina se presenta en una interna el que la quiera enfrentar es para perder y perder por goleada lo mismo ocurre en la provincia de Buenos Aires entonces digo, objetivamente la verdad es que ante esa situación alineémonos todos rápidamente y vayamos para adelante ahora, objetivamente también, si eso no llegara a suceder tenemos las herramientas para que entre el resto de los aspirantes podamos elegir, pero a través de las PASO, ¿no? Pero pienso que básicamente necesitamos hoy una definición de Cristina que nos pone en marcha inmediatamente y digo con buenas expectativas sabiendo incluso que tenemos una corte, mira Mauro, yo estuve la semana pasada en el Congreso, en la Comisión de Juicio Político porque me interesaba particularmente porque se estaba tratando del tema de las obras sociales que son cuestiones de mi especialidad, ¿no? de mi formación y yo veía una obra social durante décadas ¿no? 15 años vaciada pero vaciada de todo de todo el toreo que te puedas imaginar con auditores externos que daban informes diciendo todo este escándalo que iba pasando y obviamente vos podés decir por ahí, bueno, pero por ahí de todo este de todo este desman económico no participaba económicamente la corte pero los tenía que controlar sí, claro vos te imaginás si el máximo organismo que decide sobre la política sobre la vida, sobre el patrimonio de todos los argentinos deja que se robe de tal manera en la obra social que debe controlar y no hace nada en manos de quien estamos mientras que los afiliados de las obras de esa obra social que es una obra social rica de la que nosotros llamamos rica porque tiene 100.000 afiliados un número interesante y salarios muy altos con lo cual el ingreso el ingreso es muchísimo y padecían los afiliados faltantes de todo tipo jamás una licitación todas compras directas todos direccionados se puede en el sistema informático cambiar los números de 3, 4, 5 años atrás a voluntad y todo esto dicho por el auditor y todo esto dicho por el administrador general Marchi con datos, con números duros y con pruebas en manos de quien está este país porque obviamente ya ha tomado posesión de las decisiones a nivel legislativo a nivel ejecutivo se ha adueñado del poder estos cuatro cortes totalmente yo se digo eso también lo tenemos en cuenta en términos de que estos desquiciados puedan llegar a querer hacer algo si Cristina es presidenta bueno habrá que ir con la fuerza del pueblo y como va a decir jugar a fondo si, si digo esta hipótesis la semana pasada la planteaba también uno de los dirigentes del frente de todos con quien charlábamos creo que era Eduardo Valdés con lo que hizo la corte más allá de anular o suspender dos elecciones fue también enviar un mensaje que está direccionado en parte a Cristina y a decir si te animás a presentarte como candidata también podemos ir por vos pero yo me quedé pensando en esto que dijiste en el caso del plan ABC en el caso de que hubiera que buscar un plan D hay un recurriremos a los candidatos que tenemos en una interna dirimirlo pero hay uno que no está en esa nómina porque está en la otra nómina que vos también mencionaste que es la provincia de Buenos Aires que es Axel Kichilov que vos sabés que el presidente del PJ Bonerese tiene muchas ganas de que Axel juegue en la nacional y Axel no quiere saber nada con ir a la nacional pero está dando vuelta la posibilidad teniendo en cuenta que además es el dirigente que después de Cristina mejor mide a nivel nacional de que Axel pueda digamos jugar como candidato presidencial del Frente de Todos sinceramente no lo sé si lo que sé es que hace ya un año y medio que habemos varios compañeros y compañeras que venimos diciendo que es imprescindible de que Axel tenga un segundo mandato porque los yo no soy chupamedia a nadie yo hablo de política siempre y cuando hay que criticar crítico pero la verdad que la gobernación de Axel es la mejor gobernación de los 40 años de democracia en la provincia de Buenos Aires de estos años por lo menos de los últimos no lo quiero comparar con mercante pero la verdad que y en medio de una pandemia y en medio de todo lo que ya sabemos las crisis que venimos exógenas que venimos recibiendo la verdad que está en todas conoce la gestión de todas las áreas de gobierno además tiene una vida absolutamente austera es absolutamente impenetrable desde cualquier lado que lo quieran golpear porque es una persona absolutamente honesta entonces la verdad que nos parece que tiene la provincia necesita cuatro años más para consolidar una serie de cuestiones mirá en el sistema de salud lo que se viene haciendo es muchísimo nosotros necesitamos cuatro años más en la provincia para modelar un sistema de salud después que va a dar va a terminar dando grandes y mejores respuestas al pueblo bonaerense y ya va a ser difícil de desarmar cuando todavía estás a medio camino te puede caer si te cae otra vidal te vuelve a destruir todo de golpe pero si haces cambios estructurales es más difícil Daniel ¿cómo estás? acá Násalo Magno te saluda llegó el fin de semana una encuesta a Cristina Kirchner de la CELAG en donde pone a Javier Milei como ganador por apenas unos pequeños puntos de diferencia en este escenario tripartito entre Javier Milei el frente de todos y juntos por el cambio ¿cómo se lo puede combatir a Javier Milei? digo ¿se lo puede combatir desde un discurso racional teniendo en cuenta que él acumula todas las todo lo emocional ¿no es cierto? de quienes están desilusionados con la política mira nosotros tenemos que poner 500.000 militantes organizados en el barrio por barrio preguntándole a los argentinos con toda sinceridad y despojándose de todo lo que escuchan de un lado del otro ¿cuáles fueron los mejores 12 años de vida que han tenido los argentinos en los últimos tiempos? ¿cómo estábamos en 2003 y cómo estábamos en 2015? siendo que siempre faltan cosas siempre va a faltar nada era un mundo perfecto pero cómo estaban los jubilados cómo estaban los asalariados cómo estaba la distribución del ingreso cómo estaba el endeudamiento cómo estaban las pymes cómo estaba creciendo el país cómo estaba el consumo interno eso es lo que tenemos y además volver a esa a esa épica porque eso te da la posibilidad de volver a una épica reconstruir una esperanza sobre algo que ya sabés que se hizo y ahí yo creo que le ganamos por varios cuerpos a mi ley porque mi ley si va a persistir en el como lo hace todo el tiempo en el discurso de que hay que vender y comprar órganos de que el que se tiene que morir se muere de que el que quiere estudiar estudia y el resto y se le da un voucher y el resto realmente el pueblo argentino mirá las encuestas también misma gente que lo vota a mi ley misma gente que te dice no pero el estado que me garantice la salud que me garantice la educación no están en contra del estado miren lo que pasó en tierra del fuego fue a decirles les voy a sacar lo que él dice la peor estafa que hay en la economía argentina que es el subsidio a la industria y le voy a sacar el subsidio a la energía que le puedo decir te voy a dejar sin trabajo y te vas a morir de frío bueno la candidata de él sacó el 5% yo la verdad o el 7% yo no sé no sé qué potencial tiene mi ley contra diciendo todas estas barbaridades lo que nosotros necesitamos es alinear los planetas del frente de todos ponernos en marcha y tenemos mucho pero muchísimo para ofrecer a la sociedad Daniel un gusto te mando un abrazo muchas gracias no por favor gracias a ustedes que tengas buen día Daniel Golian diputado nacional del frente de todos en representación del pueblo de la provincia de Buenos Aires 1049 tu mañanas con Jorge Reyes